Son las imágenes del gol del Real Unión el pasado viernes en las instalaciones de María del Centro de Izmendi. El remate de Chaburu, el gol unionista en el 42 y medio de la primera parte. Sporting 0, Real Unión 1. Buenas tardes a Ratchaldeo en la victoria. No solo balsámica, sino necesaria para un Real Unión que jugó bien, fundamentalmente en la primera parte, con un buen movimiento de balón en el centro del campo. Un centro del campo más equilibrado y más concreto, poblado con más hombres, que presionó bien sobre los hombres del Sporting B, que fundamentalmente movieron la pelota en la zona de centrales. En Cuba, aproximaciones de hombres del primer equipo. Cordero por bando, el de lateral izquierdo. Pablo Fernández, de Corca Santa María, exjugador del Atleti. Un hombre de mucha calidad. También Pedro Díaz, un hombre de fácil conducción en el centro del campo. Un equipo muy competitivo, un equipo que ha tenido sus problemas a lo largo de la temporada. Es alimento para la primera plantilla. De hecho, varios jugadores de este equipo filial están a las órdenes de la primera plantilla del Sporting B. En esa instalación, Real Unión obtuvo una victoria, no solo balsámica, como les digo, pero sí trascendente e importante. En la segunda parte, supo gestionar perfectamente esa situación. Estamos en un martes donde recogemos algún argumento de esta semana deportiva, una semana cargada de acontecimientos. Esta misma mañana, Real Unión madrugaba para entrenar. Ahí está Alberto Iturralde en diálogo con Joseba Aguirre, su auxiliar. Y era una sesión de calma, de tranquilidad, de recuperación, de trabajo ahí a las órdenes de Ivón Zoilo, de trabajo físico para preparar el compromiso del próximo fin de semana, del próximo domingo a las 12, frente al Calahorra, en el Estadio Ungal de Irún. Y es que coincidirá también ese compromiso del próximo domingo, con el choque que vaya a disputar el Vidasoa-Irún en Huesca, frente al Balomano Huesca. Huesca que tiene dos bajas importantes, la de Pinto, operado de Menisco, y también la de Alex Marcelo. Vidasoa quiere seguir sumando, sin presiones, pero sí también con la ambición de querer obtener un triunfo más que le acerque a la segunda posición, que le garantice su entrada en Europa. Es verdad que también se nos dice que el entorno presiona sobre la clasificación de Europa. Los mismos jugadores y el mismo Jacobo Cuétara y la misma Junta Directiva se presionan para entrar en Europa. No solo el entorno. Aquí es una comunión y un maridaje de intereses. Eso es así. Y el beneficiado, el aficionado. El aficionado que disfrutaba del triunfo de su equipo ante el sinfín, costó, sobre todo, una primera mitad, pero supo sacar las castañas del fuego de nuevo. El equipo de Jacobo Cuétara era un adversario peligroso sinfín, con hombres veteranos como Herrero Lón, que todavía desempeñan un papel esencial y fundamental. El Vidasoa jugará a las 12, frente a Bada Huesca el domingo, y el domingo coincide con el partido de Real Unión-Calahorra. Y también hay desde el Real Unión un interés sustancial por el ánimo para que acuda la afición el próximo domingo. Dos victorias consecutivas. La tabla de salvación está en el Estadion-Calahorra, precisamente, frente a la Calahorra. O el Vitoria será un partido televisado por ETB. Casi con toda seguridad, porque también hay intereses concretos. A ver, conciliar los intereses del operador televisivo que maneja el Vidasoa, que quiere televisar un Vidasoa-Calahorra a las 5, a la misma hora. Así son las cosas. Ya están en negociaciones ambas entidades, los operadores televisivos. Lo importante, la buena voluntad tanto de Real Unión como de Vidasoa para resolver esta cuestión. Y esperemos que los operadores televisivos en esta oportunidad puedan ponerse de acuerdo. El fin de semana también nos ha traído más acontecimientos. El torneo Ciudad Irún en el San José Obrero, con la victoria del Deportivo Alaveso, organizado por el Dumboa de Buzqui. Pero balonmano, un clásico. El torneo de infantiles, donde arrebia a Quirol, tal día, un día, estos, no tardarán ya en estar con nosotros, su fundador, Eugenio Arreche. Fue jugador de balonmano del Vidasoa en épocas del Uranzo de los años 70. Un hombre que ha sido directivo del Club Deportivo de Vidasoa en diferentes etapas. Ha sido jugador, un hombre que ha trabajado por la base, no solo del Vidasoa, sino del fútbol del balonmano guipuzcoano, del balonmano vasco. Un hombre que conoce perfectamente esa situación. Y es el coorganizador de este torneo que organiza Onda Rivia. Quirol Taldea, son algunas de las imágenes que estamos viendo. Luego les comentamos alguna referencia. Arrancamos inmediatamente y hoy recibimos a Cuco Arroa Rena, delegado de ahora de Onda Rivia Baloncesto, que abandona su vinculación al mundo del baloncesto de forma oficial, pero estará con él José Luis Díaz, Joti, consejero del GBC, pero además el hombre que conoce perfectamente la evolución de este hombre en el mundo del baloncesto. Bueno, son personalidades del deporte que queremos traerles a todos ustedes. Arrancamos. Son las imágenes de esa final del cuadro femenino dentro de la decimoctava edición del torneo Onda Rivia Quirol Taldea. La cantera ha sido protagonista este fin de semana en el polideportivo. O Ondarza, la victoria de la selección de Vizcaya por 20 a 22 frente a la selección guipuzcoana. Ha participado también el combinado de Chingudi que caía en semifinales frente a Guipuzcoa, 8-27. Ganaba Vizcaya-Navarra por 16 a 14. Y también hay que subrayar esa cuarta plaza de Chingudi, que hay que animar evidentemente. En chicos, victoria de Guipuzcoa, 32-17 frente a Chingudi. Y Vizcaya se imponía a Navarra 23-21 con la tercera posición para Chingudi, que perdía frente a Navarra 24-34. En la final, victoria de Vizcaya por 16 a 13 sobre Guipuzcoa. Con la organización, de nuevo, impecable de donde arribe a Quirol Taldea. Ya les hemos hablado anteriormente del fútbol, del partido de Real Unión, que comentaremos luego con más detalle en el programa Tiempo Churibels. Hoy con José Luis Reynosa al frente. Y buscaremos sus detalles, la impresión de algunos de los protagonistas de este choque con Alberto Iturralde, por un lado. Con el autor del gol, magnífico gol de Asir Chaburu, de cabeza en un balón de la Inizmendi. Como han podido ver en referencia anterior, en Tiempo Churibels recogemos esos detalles. Y de Valomano, mañana también, más en concreto, lo que acaeció el pasado viernes en el partido Vidasoa. Ir un sin fin con declaraciones, detalles y protagonistas en Aupa Vidasoa, el programa que dirige el profesor Fernando Ramírez con Mario Hernández. Con lo cual nosotros recogemos algún detalle a ese nivel antes de la entrevista importante que tenemos hoy con Cucu Arroa Barrena, una personalidad del baloncesto. Y también con José Luis Díaz Jotti, uno de los maestros del periodismo deportivo guipuzcuano. Más de 40 años y hoy en día todavía consejero del GBC. Nos explicarán algunos detalles de la historia de este deporte y de diferentes capítulos a ese nivel. Y también ya les hemos recordado que el Real Unión Vitoria será televisado en principio a las 4 de la tarde, en la próxima jornada, el día 5 de mayo, creo que es. Y buscaremos otras referencias para saber si coincide, o la intención del operador televisivo es así, de televisar el encuentro entre el Vidasoa y el Guadalajara. Unas gestiones avanzadas para que haya un cambio de horario y no coincidan las dos primeras entidades deportivas de la ciudad. Pues enseguida saludamos a José Luis Díaz y a Cucu Arroa Barrena. Buscamos a los protagonistas. Visita de dos buenos amigos, a los que queríamos, a uno de ellos despedir del deporte de alguna manera, reencontrarle también otras facetas, y a un compañero en las tareas informativas, recibirle de nuevo en esta casa por primera vez, pero vinculado y ligado directamente a la personalidad de Cucu Arroa Barrena que nos acompaña, José Luis Díaz Navarraz, periodista donostiarra, a la que pueden leer en las páginas del Diario Vasco y también colabora en Teledonosti y es una de las referencias de la capital impuzcuana y ya iba a decir que el ámbito impuzcuano en cuanto a la información de propiedad. Joti, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí encantado de estar a tu lado. Bueno, pero Cucu Arroa Barrena, hoy, fíjate, le vamos a despedir a un histórico del baloncesto, pero yo no me lo creo. No, yo tampoco. Tú tampoco, ¿verdad? No, no, la verdad es que no. Bueno, yo juego un poco con ventaja. Como tú sabes, Cucu Arroa Barrena fue jugador mío, yo era directivo y delegado del Juven, y bueno, y con el tiempo se convirtió en mi cuñado, que sería su cumplemana Lourdes. Sí, pero por cierto, me dijo una vez una persona muy ligada a ese equipo que llegaba el señor delegado y lo primero que hacía era relaciones públicas y no tanto las funciones de delegado. ¿Eso es cierto? Bueno, no, un delegado de equipo... Pero lo que hablamos es Santa María. Un delegado... Yo creo que no tiene mucha discusión. Un delegado de equipo tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que es, no en mi caso, pero en general yo creo que es un personaje importante dentro de una estructura, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer de todo, ¿no? Yo me encargaba, pues, de... Bueno, de que todo el equipo estuviera bien, de que tuviéramos cancha de juego, de saber con qué rivales jugábamos, de preparar unos viajes. O sea, es una labor que no se ve, pero que hay toda la gente que lo hace ahora, todos los delegados de los equipos, pues ya saben lo que es, ¿no? Como podrán notar, la personalidad de José Luis Díaz es tan arrolladora que todavía Cuco Arravarrena no ha podido decir nada. Bueno, pues déjame presentarlo. Bueno, pues déjame presentarlo. Con lo que quieras. Bueno, decía que Cuco Arravarrena, natural de ventas, él lo dice, desde luego, muy alto. Ventas de Irún, ¿eh? No es de Irún. No, no, no es ventas. La República Independiente de Ventas, como él dice. Bueno, pues fue jugador de baloncesto en el Ida Soa de Irún y también fue jugador, como te digo, en el Júben Sasquivalo y a Donosti, ¿no? Ahí es donde yo le conocí y bueno, pues fue jugador de mi equipo, fue jugador, un hombre emblemático, aparte de un jugador muy buena gente y era, él hacía piña, ¿no? Él era, aunque igual lo ejercía, no era el capitán, pero sí era uno de los hombres que sabía llevar a sus compañeros perfectamente, que, bueno, una maravilla. Encima, pues fíjate, se casó con mi hermana y la relación que he tenido yo con él, pues ya no solo de legado, sino también, bueno, de jugador, de jugador de legado, sino también casi como de hermano, porque es un hombre fantástico, de las mejores personas que conozco y no lo digo de verdad, te lo digo de corazón, lo digo de corazón, porque es así, ¿no? Entonces, ¿vas a presentar a Cuco? Sí, pues te presento a Cuco. Bueno, pues Cuco de Rebrena, repito, después de dejar el Juven, bueno, pues como él siempre ha estado vinculado a la Onda Arribía en la época de Nieves Alza y José María Izaguirre, su marido, que eran los responsables de ese club y luego ha seguido al frente de la entidad como directivo, como delegado, ahora con Candy Navarro, que es la presidenta y, bueno, pues hace unos días, por sorpresa, entre Candy Navarro, Raquel Delgado y Pepilo Mujica le prepararon una despedida, una despedida sorpresa que él no sabía absolutamente nada y nos dimos cita a más de 100 personas en el restaurante del Polideportivo. Pero es que además ni advirtieron a los demás para que pudiésemos enviar alguna cámara, alguna referencia informativa para la despedida de un hombre de esa naturaleza. Entonces, al final tuvimos que, una conversación que mantuve contigo por otras razones, y la presentación de Cuco que todavía no se ha hecho en esta tele, pues ya no va a hacer jugador, igual tener la bronca de Xavier Mudea, todavía no hemos presentado a Cuco, a Rodrero. ¿Qué le he dicho? Muy de Jotidia, hemos compartido muchos años, muchos años, mesa y micrófono, y mantel también, y sabemos cómo poder. ¿Presenta, por favor, Raquel? Pues te lo he presentado, te lo he dicho, jugador de baloncesto, de ventas de Irún. Encantado. Encantado, encantado. Un hombre, ya tenía un buen, excelente jugador, primero en el Vidasoa, antes en la sede de Irún, jugador de, bueno, entonces era un hombre alto, jugador alto, con buena mano, tenía buena mano, tenía buen cuerpo y defendía, era buen defensor, peleón, dada caña también, y bueno, en una época en la que también había otro gran jugador de Irún, como era Juanmari Sánchez, el rey del cordero, el rey del cordero, en el mercado de Irún, el bueno de Juanmari, que eran íntimos amigos y compartían equipo, pues él, somos íntimos, bueno, por eso, él ha seguido en el mundo del baloncesto, y aunque ya deja de ser delegado, yo no me creo que Hugo va a dejar su colaboración con el club donde arribi, un histórico, un histórico, hemos hablado de la sección del baloncesto alguna vez del Vidasoa, un día además quiero que Juanmari Sánchez y tú mismo y alguno más, no creo que por ahí, pueda venir por aquí, porque hubo una sección también del Real Unión del baloncesto, en la que estaba Borovia y con unos precursores del baloncesto. yo, siendo juvenil del Vidasoa, llegué a jugar en partidos juveniles y en el Real Unión, llegué a jugar en el Real Unión y luego ya pasé con 18 añitos, empecé con 16, con 18 ya pasé al Vidasoa. ¿Cómo era que el Vidasoa crezca en la división? Era muy buen equipo, era muy buen equipo y yo era junior, llegué aquí calladito y bueno, empecé, me encontré con gente muy buena y como persona muy buena que luego lo he ido transmitiendo a lo largo de los años con todos los que han venido, transmitiendo, con los juniors y con todo lo que han venido. me trataron muy bien, yo voy a decir que era un casero, yo como ya es tímido, que bueno, después sacaba al campo, jugaba y punto a pelota, no había más. Pero estaban los, estaba Romarí Sánchez, estaba Felipe Lopetegui, estaba Irizal, estaba, había muy buena gente y muy buen amigo y aquellos me quedó grabado y a partir de ahí, cuando desapareció la sección de Valocesto, Juancho Villarreal ya llevaba un año echándome los tejos. ¿Para Valomano? Para Valomano y de hecho, hice la pretemporada con Valomano, con Pedro Salcedo, los dos. De lateral izquierdo, claro, buenas, o de pibón. Buenas nueve metros, o de pibón. Ahí le veo a Mario. Y se acercó, además hubo una jugada que espero que me perdone, Miguel Ángel Cía, que fue entrenador mío, entonces pasó a ese directivo del Vidasor. Y Zabaleta, Zabaleta, contactó con Miguel Ángel para hablar conmigo para jugar al baloncesto. Y no lo dudé, me vine al baloncesto y bueno, el Juancho se quedó sin mí. Posiblemente, tengo que preguntar si era para lateral izquierdo o era para pibón. No lo sé, porque ha sido especialista, Juancho, en reconvertir, por ejemplo. O sea, a Bermícler Recondo lo reconvierte del lateral izquierdo del Dussurville, de Alvarso, lo pasa a pibote y ha sido un grandísimo pibote de Cuba. Empezó como lateral izquierdo, yo no sé si hubiese sido el caso. Juancho y mi de Ralea siempre me llamaban y siempre, y luego después todavía, a Juancho le gustaba mucho el baloncesto. Eran épocas del baloncesto, en la capital, además, en plena evolución, Miguel Santos, estás tú, Jotti, había rivalidad, Azcatuac, 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 sí, sí. Sí, siempre los tenías esa rivalidad. Sí, había rivalidad, luego también estaba, bueno, pues, por ejemplo, Jesuitas, ¿no? José Ignacio tenía también un equipo que llegó a jugar en una categoría muy alta, con un gran entrenador, Arrieta, Ochona Arrieta, y luego ya te digo, estaba Ramas Contabaría, Anike Manzaneke, bueno, es que no me quiero dejar, porque si hablas, entonces no nombres a nadie, no nombran, pero bueno, había mucha gente que está involucrada en este deporte y que, bueno, que llegó a jugar en altas categorías. Si hay una palabra que define y tiene que definir en el deporte es ilusión, ilusión por ir a entrenar, ilusión por ir a los partidos, ilusión por estar en el historio, si estás jugando, estás jugando, estás en laquilla, no pido, pero con ilusión en todos los lados. ¿Cuándo? Muchas veces me han dicho a mí, ¿cuándo notas tú que tienes que dejar? Cuando no tienes ilusión de ir a entrenar, ya no digo a jugar, a entrenar y toda la vida te se hace con ilusión, entonces no te cuesta trabajo, no te cuesta trabajo y los resultados podrán ser buenos o malos, pero si tú has hecho todo lo posible para que sea bueno y sale malo, no pasa nada, es un resultado más y tienes que seguir teniendo ilusión, ilusión. Las derrotas, luego cuando estuve delegado con la chica de la Liga Genonina, yo siempre les decía, tenéis dos horas para estar amargadas por el partido, eso ya ha pasado y en el fin se me imagina hay otro, o sea que ya tenemos que empezar ya dentro de dos horas empezamos a levantar el tema y se acabó la historia, no es más que ilusión y trabajar. Pero Cuco, tú estás en el Juven, ¿qué función desempeñas una vez que dejas el Juven? No, yo dejo el Juven mayorcito, mayorcito, cuando entré en la academia lo dejé, jugaba, venía y claro, estaba toda la semana en la academia, venía el viernes y jugaba el sábado, entonces claro, entraba un día, jugaba el sábado y me parecía mi ético y no era muy ético, entonces lo dejé y estuve un año dos con los amigos y tal y punto, pero no me acuerdo de que te habías hecho, eso me ha ido desde el cielo. No, tu llegada al deporte femenino en este caso y luego, bueno, por el deporte femenino llegas, pues las hijas empiezan a hacer baloncesto sin más y te vas metiendo y te metes ahí, te metes ahí y luego Nieves, con Nieves yo jugué en el Vidasoa, coincidí. Sí, que Nieves Alza, lo explicábamos en otra vida, fue jugadora del club deportivo Vidasoa, en la sección femenina de baloncesto, sección masculina de baloncesto, en otra sección de la tercera. Una anécdota muy buena en el, Mario se acordará, en los vestuarios del frontón Vidasoa. Bueno, Mario Hernández está llegando en estos momentos, además recientemente galardonado por Calpisa, por la gesta del 76, está llegando, digo que está refiriendo a Mario, en cierta forma es Mario Hernández la analista de esta casa. En la contracancha estaba el vestuario, entonces estaba el pasillo de vestuarios y al fondo y luego había dos vestuarios más y yo entro como un casero tímido y calladito con mi bolsa y me dicen los Romare y toda esta gente ¿dónde me he cambiado? En el fondo fui y me conté con todas las chicas que se estaban cambiando ya. Pues te puedes imaginar como se hizo casero. Bueno, igual de tímido que tú, por ejemplo, ¿no? No, yo también de joven era tímido, ¿no? Cuando empecé esta profesión hace ya 40 años pues era tímido pero luego la experiencia de vida. Y Jucco era efectivamente como que se... Si ha sido inalámbrico en Atocha durante años. Ya ha sido el maestro de los inalámbricos de la tocha en años tímido no podía ser. pero bueno, eso te da la experiencia y también las ganas de hacerlo bien, ¿no? Y las ganas de innovar, Porque entonces no lo hacía nadie, ¿no? Y yo me colaba por todos los sitios, entrevistaba a la gente, entrevistaba, metía en el palco de la Real, o sea, cosas que no hacía nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso te da la vida, te da la experiencia y te da las ganas de hacerlo bien. Entonces, Cuco, pues, sí, efectivamente, como él dice, pero la vida, la experiencia, pues, le dio tablas y esa timidez, pues, la fue superando hasta convertirse en un jugador, en un jugador muy importante. Yo le decía el otro día que mi madre me enseñó que cuesta lo mismo hacer el bien que mal. Por lo tanto, si cuesta lo mismo, haz bien. Y yo, con todas las extranjeras que venían al equipo, todo eso, me acuerdo de una presentación y José María Inzaguero les dijo, a las chicas, les dijo, este no va a ser vuestro padre, va a ser nuestra madre. Entonces, simplemente hacer que estén con más cerca posible de casa. Entonces, siempre va a ser el cliente mayor. Si estás a gusto, el cliente siempre es mejor. Por lo tanto, mantén a gusto y ya está. Falta una persona, porque además no se lo dije explícitamente, pero José Luis Oti va a venir un día con Miguel Santos para dar falta en este día de hoy. Pero bueno, todo esto ha venido porque hablamos de la despedida de Pucco al Raúl. Yo no me lo creo, pero bueno, es posible que haya obligaciones que así lo... A mí realmente lo que me emocionó de esta despedida es que, aparte que necesitamos unas 100 personas, pero no creo, había muchas jugadoras, mucha gente, entrenadores, que ha tenido Londarrivi y compañeros unidos de Juven que no podían estar pero lo que realmente emocionó fue jugadoras americanas que están en Estados Unidos, croatas, serbias, de medio Europa y también de medio país. Bueno, no me quiero olvidar. Déjame que te diga esto porque es que en un vídeo fueron todas, se sumaron al homenaje, ¿me entiendes? Decían que eran Cucofan. Cucofan. Eran fan de Cucco y es verdad porque Cucco ha dejado su sello, ha dejado su impronta, ha dejado su categoría y su trabajo con ellas y lo que dice él era como una macho y una hitacho, ¿no? Y aparte, te digo una cosa, éste organizaba en su casa un montón de cenas y comidas a las jugadoras que hacía piña, que sabía, bueno, la verdad es que no es porque sea quien es, por mi razón familiar, pero es un hombre, es un hombre 10, 10 para su trabajo y para su... Quiero precisar, pero el plan, bueno, además, que cuando, Jotig, siempre he tenido ese planteamiento, Ondarrivi es la fusión de Ondarrivi a Esquíbalo y el Cartea y también el Amigos de Baloncesto que crearon la estructura de Chincudis a Esquíbalo y el Cartea que fue muy importante en el devenir del deporte femenino y guzpano y luego una serie de circunstancias en las que no es el momento de entrar ni mucho menos porque además fueron horas muy difíciles para ti y no vamos a ahondar en esas funciones porque ha sido mucho más lo que ha extraído de bueno que de menos bueno, vamos a decir, malo, y bueno, fue una pena para el partido y la desaparición de ese club aunque haya otros ahora que hayan entrado en liza que también tienen su línea importante y su línea positiva pero sí quería quería preguntarte qué ha supuesto ese club para el deporte guipuzpano y ya no hablo del deporte femenino porque hubo baloncesto femenino antes que el masculino en Guipuzcoa sí es cierto lo que pasa es que ¿qué significa? pues yo creo que significó mucho y fue abriendo mucho camino a mucha gente lo que pasa es que también es cierto que de antes hubo también estuvo el jugo femenino en la máxima categoría estuvo el Donosti la Sarce fue una continuidad y luego estuvimos nosotros hicimos unos campeonatos muy buenos en Medina jugaba mi mujer fue jugada en Medina que jugaban en y tú fíjate lo que supondría que lo que ahora están discutiendo el fútbol femenino de crear el convenio colectivo ya nosotras ya lo teníamos en Liga Femenina lo conseguimos en ese momento el convenio colectivo en Liga Femenina ¿qué supuso Joti? tú lo viviste desde tu faceta periodista ¿qué supuso aquella referencia del chingú disasquivalo y el cartero? yo creo que fue muy importante porque el baloncesto femenino en la capital se fue a pique y lógicamente fue el relevo ¿no? porque Mines Alza y José María Isaguirre consiguieron mantener con un esfuerzo brutal con el apoyo de los ayuntamientos de Liga de Anderribi esa estructura y ese equipo aparte de la propia estructura ¿no? de arriba de abajo a arriba pues ese equipo en la máxima categoría ¿no? luego ya surgió el equipo de Donosti el IDK en fin pero hubo un hueco ahí que lo cubrió muy bien el equipo de Anderribi luego es que estos temas el deporte personal es muy complicado de eso ya sabes que sé un poco porque me toca todavía vivirlo todavía todavía te toca lidiar sí en el equipo como consejero pero en categoría femenina todavía es más complicado porque si es difícil conseguir esponsores en categoría masculina y con los presupuestos altos en categoría femenina tienes que competir con rivales de alto nivel con ciudades sobre todo las que no hay apenas deporte y que sin embargo esos clubes femeninos pues consiguen ser un santo y una seña de esas ciudades y ahora mismo Salamanca por ejemplo que no tiene fútbol que no tiene fútbol que no tiene fútbol en Verona son ciudades que no hay nada entonces consiguen apoyos importantes ¿no? entonces pues yo creo que hizo una labor tremenda brutal que llenaba el polideportivo de Underribi que era bueno a mí yo iba mucho a ver ese baloncesto que a mí me gustaba tú has hecho seguimiento con nosotros efectivamente hay un dato que es a ver si tú centras todo en la capital y no tengo nada contra San Sebastián ni mucho Dios me libre si tú llevas ese equipo de Estrapolas y le llevas a una ciudad de la mía provincia le hace Fuente de la Vía le hace yo que sé Iraurgui le hace va a estar todo el pueblo ahí nos vamos a ver en nuestra época y tú lo sabes perfectamente el jugo femenino jugaba también en San Sebastián y al final ¿a dónde fue el jugo femenino? si fue alza alza y fue y fue todos los sábados lleno la gente de alza se identificaba el pueblo con ese equipo San Sebastián es muy difícil tienes un momento determinado estar jugando en la Real juega al GBC juega no sé quién juega al otro tienes mucho donde repartir es muy difícil que se lleve el polideportivo con las chicas ¿vas a seguir ligado? bueno de momento de momento estoy ahí ya ves vamos a ver creo que sí yo creo que sí me gusta la marcha un poquito como directivo creo que arranco un poquito pero es que también como directivo claro pero es que habéis jugado el otro día el domingo a las 6 de la tarde en Pamplona pronto hay que ir a el problema de las canchas el problema de las canchas de los entrenamientos juegas hasta los cuartos los sábados hay preferencia claro hay antes y de los entrenamientos que nos vamos a ahora tipo senio estar entrenando el lezo nos entrenando de revía estás agotado un poquito bueno agotado eso pasa lo mismo que cuando jugabas tú eres jugador termina la temporada y terminas justito y dices a los 15 ya se se llama oye tenemos un 3 para 3 encerrado vamos venga y ya estás liado o sea que agotado sí un poquito sí cansado de todos ahí lo que os había comentado Cuco y que a mí me pareció muy importante que es asociar este tipo de deportes a ciudades a pueblos porque ibas a conseguir una masa importante de seguidores pero yo creo que hay un problema grave en Guipúzcoa bueno grave ojalá sean así todos los problemas que hay tal actividad deportiva que es curioso que el equipo donde arriba te haya que entrenar el lezo o sea es que ¿por qué? pues porque hay muchísimo hay muchísimo de todo es que yo me acuerdo que en su época hice un estudio comparando Guipúzcoa con Vizcaya por ejemplo es que y tú lo sabes todos los años en la gala del deporte que soy directivo de la sección de la prensa deportiva tenemos unos gravísimos problemas a la hora de dar los premios anuales que hacemos en la gala ya no vale o sea tenemos campeones de Europa campeones del mundo subcampeones del mundo o sea casi ya ser campeón de España no tiene no tiene valor no tiene valor porque es que hay tantísimo nivel que esto no ocurre ni en Vizcaya ni en Álava Piente y Vizcaya que casi nos dobla en habitantes o sea no tiene nada perdón o sea es una forma tiene el atleti tiene el atleti y es muy importante pero poco más o sea no hay más y aquí hay tal actividad deportiva en diferentes especialidades en diferentes categorías en categorías formativas fíjate tenemos en deporte individual tenemos en Guipúzcoa y se ve también en la gala que hace la diputación por ejemplo que hay una cantidad de chavales y chavalas haciendo deporte colectivo y deporte individual consiguiendo unos títulos como yo le dije al diputado a este hombre no me acuerdo el hombre que era de Azcoitia el diputado general me acuerdo que en un Román Soluto Román Soluto pero bueno en un acto que iba a haber un acto deportivo y al llegar no mejor te iba a matar nos saludamos tenemos buena relación y le digo que suerte tienes que en Guipúzcoa pegas una patada una piedra y ser un deportista delite y es verdad y además lo comentó él él era montañero fundamentalmente me acaba de decir un periodista que en Guipúzcoa es una patada de una piedra y sale un deportista y eso es verdad entonces no da abasto las instalaciones que tenemos se han quedado pequeñas entonces no hay en Irún también por cierto tenemos un gran problema con el balonmano pero fíjate se tiene que ir a entrenar al exo pues el baloncesto por cierto el balonmano el baloncesto el frontón y a donde va le ponen un chiringuito ahí yo le dije si esto es un terreno vuestro hacer un pavión claro el baloncesto es más fácil tienes tres canchas pero bueno tiene 40 por 20 40 por 20 como yo les dije la opción que no se queden que no se queden en 1976 con la crisis pues hay un montón de pabellones 40 por 20 es difícil eso sí es verdad pero coño hace algo más pasamos al otro lado de la muda y ahí en cada barrio tiene un polio deportivo que tiene la grada para 200 personas y tiene debajo los vestuarios y se acabó no es tan tan complicado hay que hiciernos hacer todo lo grande y no yo creo que cada barrio debía de tener otro queremos terminar con Hugo que fue objeto ese homenaje el pasado fin de semana una pregunta quería hacerle a Juti rápidamente ¿el GNC va a salir? bueno en ello estamos la situación es muy complicada como tú sabes todavía quedan unas jornadas estamos a un triunfo de dos equipos en este momento somos los colistas tenemos un final de liga muy duro contra equipos como el Baskonia Real Madrid Barcelona antes tenemos algunos partidos que se pueden ganar en casa pero bueno el equipo está compitiendo el equipo se está entregando y este es un proyecto que ahora ha renovado con cambio en la presidencia y bueno yo creo que hay un proyecto muy bonito con gente nueva también que se ha unido al consejo y bueno pues a ver esto es como todo yo me acuerdo que me lo comentaba cuando el Alavés llegó a jugar a Europa y me llevaba que el Pascual que era el director el director general me decía Juti estás aquí todo el día trabajando consiguiendo sponsors consiguiendo todo pero si luego no entra la pelotita no hay nada que hacer entonces en esto bueno es una forma de hablar pero bueno yo creo que el club está otra vez revalorizándose está otra vez consiguiendo el respeto en la cancha consiguiendo el respeto también en empresas instituciones y bueno pues hay gente que nos daba por muertos y estamos otra vez reviviendo Cuco muchas gracias por venir un placer todavía tengo que terminar la temporada contigo no te preocupes estamos en el fase de despedida como a José Luis Díaz le voy a traer otro para que nos hable de los patrocinios en Quipuzcoa porque tiene mucho que hablar sabemos que GBC ha sabido trabajar a ese nivel si es que tiene un canto de sirena yo no sé si me lo voy a decir pero él como solía hacer lo mismo yo le voy a devolver ¿va a conseguir el Vidasoa Irún algún patrocinio importante patrocinio es importante uff ojalá ojalá a mí yo sabes que siempre tiene una relación magnífica con el Real Unión no con el Real Unión que estoy planteando por el Vidasoa por el Vidasoa perdón con el amigo Juancho Beirreal y con y con Beñardo García son muy amigos míos ahora les veo poco ahora está el maestro Aguina Galde ahora está el maestro Aguina Galde que yo creo que también es una gente nueva gente con una ilusión brutal con él entonces yo creo que bueno que sé que lo están intentando que están peleando ahí mira voy a decir una cosa clara fíjate en Vizcaya por ejemplo en este tema del patrocinio yo me acuerdo que la diputación esto igual algunos se enfada pero bueno llamaba a empresas oye venga colabora con esta gente ¿y en Vizcaya? es más complicado es más complicado es más complicado pero tú ves un buen camino para el Vidasoa hombre yo creo que el Vidasoa tiene que tener un apoyo económico porque lo está demostrando en la cancha o sea están haciendo un trabajo fantástico y sería un desastre que ahora por no conseguir un sponsor pues el equipo triste se diera que el año que viene pues va a jugar Europa se diera se diera relegado a bueno a objetivos menores y sería tremendo ¿no? el problema el problema es que hay tanto nivel en Vizcaya hay tantos equipos de la máxima categoría que para todos es muy difícil que haya pero lo que no puede ser es que consiga lo que ha conseguido Vidasoa esta ruta está otra vez de Vidasoa y ahora se mete para Europa y le dejan la destacada eso es muy muy difícil porque tú en la cancha consigues todo lo que te ha tratado ¿qué más va a hacer? ¿Garrar a Barcelona? eso nos pasó a nosotros nos pasó también a Vizcaya que también cuando conseguimos resigarnos para Europa pero no hubo un apoyo económico yo le he preguntado yo le he preguntado como experto que también es de la materia y ahí queda la pregunta Kuko gracias por venir José Luis gracias por volver espero que vuelvas otro día cuando quieras cuando quieras bastantes preguntas también para ti ¿eh? ¿eh? bastantes preguntas interesantes cuando quieras es un nodro referente de la información deportiva en Guipúzcoa desde hace ya 40 años creo que somos José Luis enfrascado en esas tareas nosotros ya les dejamos gracias Kuko por venir gracias Joti por venir por estar con nosotros con esta parte nada más un saludo buenas tardes hasta la tarde hasta la tarde